Sábado de la semana 25 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Lucas 9, 43b-45. Entre la admiración general por lo que hacía, dijo a sus discípulos, meteos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En el Evangelio de hoy aparece muy claramente la segunda predicción de la pasión. Ya antes lo había dicho, y según el Evangelio de San Marcos, es cuando Pedro interviene para envalentonarse y no permitir que a Jesús nadie le haga daño. Jesús le reprende. Tal vez por eso ahora Jesús insiste, meteos bien en los oídos estas palabras. Y a continuación del anuncio, ya nadie se atreve a preguntar. Es como si, al insistir Jesús en que va a ser entregado en manos de los hombres, a los discípulos se les derrumba la imagen del Mesías que esperaban, poderoso en obras, gobernador de pueblos, justiciero, y al parecer no les queda otro remedio que aceptar ese camino ofrecido por Jesús o separarse del grupo y buscar otros caminos. También hoy día esta fotografía se repite entre los seguidores de Jesús. Cuando todo va bien, no hay problemas, la fe está fuerte, la gracia se hace patente, el Señor nos bendice, se hace presente en los acontecimientos, y sin embargo, cuando llega la crisis, o el dolor, o el vacío, la sequedad, en definitiva, cuando llega la cruz, entonces es el verdadero momento de mostrar fidelidad al Maestro, de seguirle, porque Él va primero con su cruz. Es entonces cuando, cuando se hace auténtica y real nuestra fe, cuando experimentamos la soledad, el abandono, la incomprensión, la desesperación, cuando llevamos la cruz casi a rastras, o somos vituperados por ser seguidores de Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús no habla de la resurrección, ya lo había anunciado anteriormente. Es como si quisiera poner a prueba a sus seguidores. Seguro que quedaron cuestionados en muchas cosas. Nosotros también. ¿En qué manera muestro mi confianza en el Señor cuando llegan los momentos de peligro, dolor o agobio? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.